Música 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 Ay que complicado sale todo esto ¡Cocuri manda por al resto! ¡Va! 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 ¡Ahí está! ¡Gonzalito! ¡Gonzalito delgado! Ahora el segundo elección Dejaga a Apreción, vamos a cerrar unos giros cuando pasen por aquí Serán dos vueltas de carrera, vamos a ver Marta Gonzalo delgado, por ahora y sólo por ahora Quieren ser la recta principal Dos vueltas de carrera, no se llegan ¡Gracias! 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 Gonzalo Delgado, ganador de una serie de 125 internacional, también muy luchada y con tu compañero, con Joaco ahí metidito atrás. Bueno, sí, realmente fue una linda serie con Juan Coduri y Joaquín Castaño, realmente aproveché que la curva 2 es muy en punta y bueno, le pude hacer la tijera, le pude salir por adentro en la recta principal, así que bueno, muy contento por esta victoria en la serie, ¿no? ¿En qué se trabajó ayer y, bueno, también pensando antes de la serie? Bueno, realmente ayer en la primera tanda estuvimos medio complicado, bueno, hicimos unos cambios para la segunda tanda y bueno, de ahí nos tocó más la moto hasta la serie. Ahora estamos viendo en la final, porque va a estar un poco vidriosa, estamos viendo a ver si podemos hacer algunos cambios, pero yo creo que la moto la podemos dejar ahí, porque la moto va muy bien, me tengo mucha fe, así que bueno, hay que hacer una buena alargada y bueno, mantener el ritmo que va a ser una final muy dura con los chicos, ¿no? ¿Vamos a agradecerle a quién? Bueno, déjame agradecer primero a mi hermano Adrián por la moto que me entrega, realmente va muy bien, bueno, a todo el equipo, y bueno, a las publicidades, doble estándar, cordobomoto, Judo One Helmet, bueno, y a todos los, a mi viejo que no pudo venir de esta carrera, así que bueno, a toda mi familia, a todos los sponsors que me dan una mano muy grande, agradecido a ellos, así que bueno, vamos con todo en la final.